Aquí me encontrarás con mi niño como yo, pero no me verás con mi gente que te gusta Y estás mirando mis videos que serás muy bien A jugar con mi niño, mamá Ok, soy de ese dedicador de Chitaponés de la vida de Chitaponés Y la verdad, primero es el tercero La vida de Chitaponés que no tiene sentido para ni una rinco Más alto, más alto Ok, amor Chitaponés Papi ¿Qué pasó con Chitaponés de la vida de Chitaponés? ¿Qué pasó con Chitaponés de la vida de Chitaponés? Mi mamá me dejará de ir a ver mi caro en la escuela ¡Ah, qué fenómeno! Esto siempre me voy a dar así ¡Mande! ¡Ya voy! ¡Hola! 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 ¿Qué te pasó? ¡Sí! ¡Tus ojos! Así es ¡Así es! Me llamo Dinerito Cheetah Poe En Recreo Fue que me di tu frente Friday Soy Cheetah Poe Y ese año es más tarde Digo Didi tiene que ser Chita Cuidado Chita ¿Qué están hablando? ¿Qué? ¿Qué? Cominada Cominada Ya Ese 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 ¿Pero? ¿Lucis? ¿Cheetopo? Es un río de verdad, ya lo sé, que quiero decir que me permite tener claro en la escena Esta vez, hermosa hoy, gracias y como están las ganancias del cuti mal por pues estaba haciendo una férrea Vamos a empezar con eso Este es como gandome que yo siento Como una cosa suya Ya verás Sobre el menino La de cosas salen a la mesa Y ni la boca No ya No voy a estar criticando nada Ya voy Ok va Vamos a hacer una cuarta parte Porque me tengo Tengo que cenar, dormir Y todo eso Después de cenar Después de cenar No Mejor Mejor Escucha su canción favorita Disfruta la HD ¿Qué? 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 ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!